¡Ay no! ¡Mirá por Dios! ¡Una vaca me llama mi suena! ¡Y un vaca me llama mi suena! ¡Y un vaca me llama mi suena! ¡Un gato coñendo huevos! ¡Miren, miren! ¡Y una gachina coñendo ratones! Anoche yo tuve un sueño, o pesadilla tal vez Anoche yo me soñaba, que el mundo estaba al revés Pongan cuidado señores, todo lo que me soñé Que una vaca ordeñaba al vecino, y mi papá cargaba un caballo Que mi abuela mordía a un perro, y que una gallina pringaba a un gallo No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando Como yo sueño al revés, ya me enamoré de Andrés Que mi novia se volvió mi suegra con una cara de gallinazo Que mi suegra se casó conmigo, y ahí mismo yo quedé en embarazo Cuando estaba pa' dar a luz, estando todo confuso y jarto Un chofer y cuatro policías, fueron los que atendieron el parto No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando Como yo sueño al revés, ya me enamoré de Andrés Anoche yo tuve un sueño, o pesadilla tal vez Anoche yo me soñaba, que el mundo estaba al revés Pongan cuidado señores, todo lo que me soñé Que una vaca cargaba al vecino, y mi papá cargaba un caballo Que mi abuela mordía a un perro, y que una gallina pringaba a un gallo No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando Como yo sueño al revés, ya me enamoré de Andrés Que mi novia se volvió mi suegra, con una cara de gallinazo Que mi suegra se casó conmigo, y ahí mismo yo quedé en embarazo Cuando estaba pa' dar a luz, estando todo confuso y jarto Un chofer y cuatro policías, fueron los que atendieron el parto No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando Como yo sueño al revés, ya me enamoré de Andrés